El presidente del gobierno de España ha reivindicado el valor de la colaboración público-privada y el compromiso del gobierno con la ciencia que ha calificado de inequívoco, plasmado en el aumento del 60% de la inversión directa en Nimas de Masí recogida en los próximos presupuestos generales del Estado. La farmacéutica Roby dispone de un acuerdo con la empresa moderna responsable de una de las vacunas más avanzadas del mercado para producir las dosis en sus plantas españolas a partir de principios del 2021. Sánchez ha agradecido el compromiso de la empresa de fabricar en España porque esa decisión dota el país de la autonomía estratégica, al tiempo que ha recordado que España tiene profesionales sanitarios y científicos de primera. Es muy importante recordar porque España tiene profesionales sanitarios de primera, científicos y probablemente lo que tenemos que hacer ahora es reforzar toda esa capacidad científica investigadora de nuestro país. El gobierno de España forma parte de la estrategia europea de vacunas que tiene por objetivo garantizar el acceso global y equitativo para proteger al conjunto de la población. La Unión Europea ha firmado ya seis contratos para más de 1,3 millones de dosis ampliables, además de estar avanzadas las conversaciones para otros contratos en los próximos días. A España le correspondería en torno a un 10% de las dosis contratadas.